Pues la verdad muy bonita la experiencia, hay mucho talento, mucha calidad en el equipo y la verdad te hace dar mucho más de lo que tienes esperado en cada entrenamiento y en cada partido. Oye, hace unos meses en tercera división, ¿quién lo diría ahora cerca del máximo circuito? ¿Para ti es algo importante lo que has logrado? Sí, la verdad, dar un brinco de tercera división a primera, a un pasito de la máxima división, es muy bonito y pues nada más que nada seguir trabajando. ¿Qué esperas lograr, qué quieres hacer en la expansión? Pues me gustaría quedar pronto de goleador en la liga de expansión y dar el siguiente brinco. ¿A buscar ese sueño de llegar a primera división? Sí, así es. Un mensaje a toda la gente que te vino a apoyar aquí a Tabasco, regresaste a un terreno de juego que lo jugaste en tercera división. Sí, la verdad, se extrañaba la ciudad y pues muchas gracias por todos los que vinieron. Da un gusto que hayan venido a apoyar al equipo y a nosotros, los tabasqueños.